Atención, esta es una noticia desde Babaoyo, en la parroquia San Juan, específicamente en el sector La María I, donde un joven de 19 años, Adonis Benito Troya Almeida, fue encontrado sin vida en una huerta de cacao. El luctuoso hallazgo movilizó a familiares y agentes de la policía hacia el lugar, quienes procedieron a cordonar la zona a la espera de la llegada de personal de medicina legal. El objetivo era realizar las diligencias correspondientes y trasladar el cuerpo del joven hasta la morgue de la ciudad de Babaoyo. La identificación del oxiso Adonis Benito Troya Almeida ha conmocionado a la comunidad. La policía, en colaboración con las autoridades competentes, están llevando a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer los detalles en torno a este trágico suceso. Les dejamos aquí los comentarios vertidos en el último video subido en este canal. Hasta la próxima.